Yo no voy a hacer streaming en la otra plataforma. Por el momento voy a hacer streaming en Facebook. Si me voy a mudar de plataforma, se los diré. Hasta entonces, no. Que chucha hago acá. Ah, sumare. Rank 10,000. Contra Rank 1000. Bueno, voy a practicar mi Fénix, creo. Sobre las estrellas, este mes será el doble C. Supongo que ganarán el doble de estrellas. No sé, no estoy muy tryhard últimamente. Voy a practicar héroes. Gracias, Pedro. Yo no almuerzo todavía, tío. De hecho, voy a hacer stream hasta que esté listo mi almuerzo. Que serán como unas dos horas. Obrito. Puedo sacar Fénix. Me van a contraer. Voy a practicar. Dificultad 10,000. ¡Chela, por favor! Que asco, weón. Que stress es jugar con estos tíos. ¡Auxilio! 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 LLEGA AXE POR FAVOR No puedo No puedo, tío Mario Tenemos para presionar mucho y sacar mucho oro No puedo No No sé, me estresa mucho jugar con Phoenix No sé hacer todo Tengo bien marcado cómo se juega en equipo con Phoenix Pero en esas medallas que tienes que hacer más que solamente jugar en equipo Me pierdo mucho Me estreso No Puta, no tiene maná Uy, a causa No 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 Me voy a meter Black Hole Déjame 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 No 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 Este Haxe no cubre a nadie Que espeso el Zeus huevon Que espeso Potaba tiene que comprar nomas Me compro o no me compro Me compro o no me compro Aquí ¡Aquí! ¡A la mierda! ¡Alguien más! ¡Telo por favor! Nos han pusheado todo Y se han comprado todos también creo ¿Qué chucha dicen? Intento Número 5 Creo Qué asco huevon Ese nimbo Por favor Maten ese nimbo No ¡Otro es tú! Muera Por favor Me morí ¡Ay carajo! Daño No se puede No se puede Tienen las criaturas del Enigma Las cobras Los Nimbus Los bichos de la Weaver Las copias del TV Por favor Por favor Ogro A salvo Murió Bien 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 Cada uno de los ítems Tiene un porqué La urna La urna es para las peleas Se carga Y eso es un daño extra Te curas Maidas es para No estancarte Como tienen un tinker Como tenemos un tinker El juego va a ser bastante largo Y con la urna Pues Con esto es suficiente Para aprovechar varias peleas Jugos de Fiance Porque el juego está Que nos reventaba Con Sus nimbus Demasiado daño mágico Radiance para El Miss Chance Contra los héroes De Right Click O sea el TV Y la Weaver Alabarda para Inutilizar al TV Creo que Cuanto es Esto 5 segundos 5 segundos El TV no golpea Si está en En modo de Distancia Si está en Millie Son 3 segundos Suficiente Shiver Reducción de Velocidad de ataque Refresher Pues Porque el Enigma También tenía Refresher Enigma mete Buenos Black Hole Porque no hay quien Lo cancele Pero en mi Ultimate No puede meter Black Hole Porque el huevo No respeta el BKB Una vez explota Este Tinker Era pésimo Moría Mira 15 muertes Es un Tinker No puede morir tanto El Antimax era El más decente De todos Menos mal Me tocó con él Este tío Juega Support Este tío Juega Support Con razón Música 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 Música